Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Hola, hola, qué tal, cómo andan, cómo les va, el placer de saludarlos, buen mediodía, bienvenidos a esta nueva edición de La Rosca Deportiva, día martes, y hoy aquí, ya conectado con nosotros, está un protagonista, que es lo que más nos gusta hacer en definitiva, charlar con ellos, y este es un amigo de la casa, hemos charlado en diferentes oportunidades, siempre por motivos positivos relacionados a su carrera, lo anticipábamos ayer y esta mañana también, tiene que ver, y ya lo saludo y le agradezco por estar aquí con nosotros una vez más, con Genaro Olivieri, tenista número 137 del mundo en la actualidad, y que ha recibido la grata noticia de que el mes que viene va a formar parte de la selección argentina en los Panamericanos, nada más y nada menos, así que, dicho esto, lo voy a saludar, Gena, te agradezco nuevamente la posibilidad de estar charlando un ratito y bueno, preguntarte, cómo has tomado esta enorme noticia. Bueno, qué tal Henry, todo bien, la verdad que fue una noticia excelente, yo una vez que me llamaron diciendo que tenía la posibilidad de jugar los Panamericanos, dije que sí, representar Argentina siempre es algo que se siente diferente, se vive diferente, y me imagino que la experiencia de estar en un Panamericano debe ser muy buena, yo la primera vez, así que lo voy a disfrutar muchísimo, sin duda. Es raro escuchar que digas que es la primera vez en algo, sobre todo con la cantidad de años que hace que estás jugando al tenis, partidos, torneos, viajes, te tocó formar parte, recuerda, en el año 2016, en una de las etapas y definiciones de la Copa Davis, ahí como Sparring, estás obviamente muy metido en el ambiente, pero esta posibilidad del Panamericano que sea la primera vez a tus 25 años, también debe ser algo muy interesante. Quiero consultarte cómo te enteraste de la noticia, más allá de cómo la recibiste, sino cómo te enteraste, quién te llamó o cómo te lo comunicaron. El capitán Guillermo Coria me mandó un audio, diciendo que yo me habían elegido como un candidato a los Panamericanos, y bueno, que estaba muy contento, que después de una charla también participó Viviana Gentile, que trabaja en la AAT, que vive en Bragado, así que bueno, nada, la verdad que muy contento, yo feliz, la verdad no me lo esperaba, y aparte en esta parte del año donde ya el cansancio empieza a pesar un poco, tener algo así cambia un poquito el aire, jugás otro tipo de torneos y también ayuda a estar despierto y tener ganas de seguir trabajando, porque es algo totalmente diferente. Qué importante eso que marcás, ¿no? Porque es cierto, estuviste con muchos viajes en el último tiempo, algunos bastante cercanos, bueno, estuviste en Chile ahora en esta última competencia que tuviste, pero realmente con un trash-in importante en la competencia. Estuviste también unos días en Bragado recargando pilas y ahora en Buenos Aires, preparándote para lo que va a ser un próximo torneo, que ya vamos a hablar de eso, pero para no desviarnos de lo que respecta a los panamericanos, contale, se va a dar el mes que viene, en el mes de octubre en Chile. ¿Cómo es la logística de este campeonato? Se juega obviamente de manera individual, en dobles, representás a la selección, pero hay diferencias en cuanto a la Copa Davis, por ejemplo, digo, para el inconsciente del público, contanos más que nada cómo se va a dar la competencia a los Juegos Panamericanos. Se va a jugar en Santiago del 23 al 29 de octubre, del 23 al 29, sí, y la competencia es como un torneo normal, se hace en un sorteo, se juega individualmente, no se juega en equipo, por ende, creo que es probable, o sea, en caso de avanzar, es probable jugar también con otros argentinos, y si todos teníamos la posibilidad de avanzar, que eso sería genial, y nada, y después también de la misma forma se juega en dobles y en doble mixto, también van cuatro mujeres, aparte de nosotros tres varones que vamos en el equipo, y bueno, va a estar, la verdad que va a estar muy bueno, es una experiencia que me voy a guardar para siempre, y tengo muchas ganas de estar ahí yo. ¿Por qué crees que te eligieron que fuiste uno de esos tres que van a viajar a representar a nuestro país en estos Panamericanos, que aparte, y esto es importante marcarlo si querés decirlo vos, dan un cupo a los olímpicos del año que viene? Sí, los que juegan la final del torneo, se ganan un cupo, creo, para los Juegos Olímpicos del año que viene, creo que son los dos, los dos finalistas, pero bueno, tal vez es campeón, uno de los dos va a tener el cupo para el año que viene, y después, yo creo que por el año que tuve, creo que tuve un gran año, por eso se me abre la posibilidad de jugar un Panamericano, si no, sin dudas que no, que no la tendría, porque hay muchos otros argentinos también, o sea, adelante mío y atrás mío, que puedan, que también pueden tener la posibilidad de un Panamericano, esta vez me tocó a mí, tal vez la próxima vez a otro y así, pero bueno, esta vez, como primera vez me toca disfrutar lo mismo. Qué lindo, qué lindo, y es cierto que es premio al año que estás teniendo, recuerdo hace poquito cuando volviste de Francia, es cierto que fue poco tiempo lo que ha pasado, pero mucho en ese lapso, desde Roland Garros hasta acá, te tocó sumar varias millas y puntos también, lo que marcaste en aquel reconocimiento que obtuviste en el municipio, en el Palacio Municipal, en donde como objetivo para cierre del 2023, te habías puesto tratar de estar entre los 100 mejores tenistas del mundo, en el top 100, o lo más cercano posible. Hoy estás 137 del ranking y quería consultarte si en lo que queda de calendario, de aquí a diciembre, te ves con chances justamente de poder cumplir ese objetivo a mediano o corto plazo que será de acá al final de la temporada. Bueno, las chances están siempre, va a depender de mí y de cómo yo siga trabajando en el día a día. No tengo que distraerme con que el objetivo está cerca, con que hay cosas grandes cerca ni demás, sino que seguir en el día a día, momento a momento y semana a semana, que esto va muy por semana, por torneos, ¿viste? Tratar de hacer las cosas bien, de mantenerme tranquilo y tampoco esperar un resultado, sino también al final mi equipo de trabajo y yo creemos mucho en lo que es el avance y la mejora tenística. Eso al final, en algún momento, si vos cada vez que jugás mejor y mejor y vas mejorando y vas mejorando, desde todos los puntos, desde todos los aspectos que tiene una carrera, en algún momento se va a impactar en el resultado y vas a poder ver o cumplir tus objetivos. Entonces, tengo que seguir confiando en eso. Una semana puede ser buena, una semana puede ser mala, pero al final lo que te mantiene con los pies sobre la tierra es eso. Sin duda. El último torneo, el que te tocó en Chile enfrentar a, si no me equivoco, a Facundo Mena, el argentino, en ese realmente me imagino te habrás sentido con un sabor a poco porque te tocó perder en el primer partido, ¿no? Es así, entiendo que ahí por ahí los objetivos que te habías planificado para ese torneo era por lo menos llegar un poco más lejos, como estás acostumbrado a hacer, challenger tras challenger te solés ubicar entre cuarto de final casi siempre y de vez en cuando en alguna semifinal o final que te ha tocado ganar. Pero digo, por lo general el promedio es cuarto de final, semifinal, ¿o no? Quedar antes, ese debe ser un dolor. Y no es un buen resultado. Antes de cuarto de final no es un buen resultado. Te diría que hoy en día el ranking que estoy yo, cuarto de final, está ahí. Queda medio en el medio, ¿viste? Pero de todas formas, nada, no jugué mal ese partido. Entonces, al final tengo que estar tranquilo porque jugué contra un rival, o sea, Facundo juega, es muy peligroso, saca muy bien, juega muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados como argentinos, hace esta que ve, resuelve muy bien adelante, cosa que nosotros solemos jugar más de fondo, entonces te plantea un partido diferente, por así decirlo, y difícil de resolver. Entonces, yo no lo jugué mal, él jugó mejor que yo y bueno, fue cuestión de darle la mano y yo seguir mi camino y seguir tratando de mejorar lo que más pueda para poder ganarle a él la próxima y a cualquier otro que me enfrente a tocar la semana esta que entro. Eso te iba a preguntar. El próximo torneo, el más cercano y aparte casi local, podemos decirlo, porque se va a jugar en Buenos Aires. Entonces, contanos cuándo arranca ese torneo y en qué club se va a jugar, porque imagino tener la posibilidad de verte de tan cerca hace que el público que está escuchando y viendo la entrevista, por ahí se arma en su agenda la posibilidad de venir a ver algún partido. Se juega a partir del 8 al 15 de octubre en el Racket Club acá en Buenos Aires, ahí en los bosques de Palermo. Así que, bueno, el que quiera venir, invitado está y lo estaremos esperando. Siempre un apoyo bragadense viene muy bien. Por supuesto que vamos a estar eso desde ya con Bragado TV, con la rosca deportiva, vamos a estar haciendo la cobertura. Ya hay mucho que me piden la posibilidad de cómo podemos conseguir entradas y demás. ¿Sabés cómo se hace? ¿Mediante qué página o cómo es el formato para conseguir las entradas? Si lo sabés mejor, si no sabés no hay ningún problema, me pondré a investigar yo y, bueno, y lo comunicaré. Creo, por años anteriores, que las venden por Ticketek. Creo. En la página de Ticketek, entrás ahí y ya, creo que ya están en venta las entradas. Sí, ya están en venta para todos los días de la semana. Bueno, ya, o sea, cuanto más adelante saques, no sabés qué partido te va a tocar ver porque por ahí no se dan los partidos que se tienen que dar o los resultados, bueno, nunca se saben, ¿viste? Pero los primeros días, lunes y martes, se juegan la primera ronda, entonces esos días ya se saben, sí. En ese caso está bueno lo que marcas porque ya que hacemos esta entrevista también para la gente, está bueno cuando uno compra una entrada para un torneo de estas características, compra el día, ¿no? Compra el ingreso al club y después se queda a ver los partidos que uno desee o compra por nombre propio de jugador. No, compra la entrada general al día. Buenísimo. Podés comprar una entrada más VIP, podés comprar una entrada más normal, pero sí, todas son generales. ¿Para jugar cuánto sale? Muchos años. Claro, ni hablar, eso no tiene precio, ni hablar. Sí, exacto. Bueno, Gena, la verdad, agradecerte nuevamente por siempre la buena voluntad de charlar un ratito, siempre hacerte un espacio. A mí me encanta molestarte y bueno, es parte también del trabajo este y tener la posibilidad de que siempre respondas y que nos cuentes cómo estás llevando adelante esta carrera tan extraordinaria que estás teniendo, sin lugar a dudas, bueno, me da mucha satisfacción porque aparte sé todo lo que luchás, no lo que luchaste, sino lo que has hecho y lo que haces para seguir consiguiendo estos objetivos. Y bueno, quedará este torneo y después también, imagino, irás a defender a fin de año, noviembre o diciembre, ahora te lo pregunto, el que ganaste el año pasado. Sí. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Gena, vamos a estar en contacto, ¿eh? El placer enorme de haber charlado una vez más con vos. Bueno, gracias, Enri. Un abrazo grande. Cuidate. Saludos. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Genaro, un fenómeno, como siempre, con toda la explicación al detalle de cómo se van a dar los torneos y demás, por qué está donde está. Creo que queda claro cada vez que uno tiene la posibilidad de escucharlo, de preguntarle. Y bueno, ha sido muy claro, la semana que viene, torneo aquí en Buenos Aires, en el Racket Club. A medida que se acerque la fecha, iremos contando más a medida de, bueno, acerca de cómo se pueden conseguir las entradas y demás. Y bueno, marcar que el torneo en los Panamericanos es en polvo de ladrillo. Así que eso es importante también la superficie. Es un condicionante, pero para Genaro en este caso es una buena, es una positiva que se juegue en esa superficie, que es donde más cómodo se siente. No les quiero quitar más tiempo. Se viene la edición central de Bragado TV, por la conducción de Marcelo Méndez y Nicolás Lancelotti. Abrazo grande. Presentó la rosca deportiva con toda la información Autosport de Elizondo 3396.